Monol Mirad pa' arriba, pero ojo con el vértigo Que vais decapáis con desobraos de estilo Yo repito, búscate el mío, están en las cumbres Pero mira que sois cutre, la primera ya me he quedado con vuestras novietas Que me esperan pa' tomar el té y la galleta de avena Que mucho que dormisteis con mi madre Pero era la DJ que nos perseguía por aquel parque Con tu padre que parece un puto violador de chavales Y tu madre que es más fea que una nevera por detrás Que mierda Aún así parece que me la tendré que follar No soy yo, es este instrumental robado Que me incita a sacarme el grado Será el culo de tu cojidora quien lo pague caro Yo Y aún me quedaría real 1488 puta La Cusi Mastermind Yo Manol Manol De tanto follar flaca se te quedó la polla plana De tanto bailar traya se te quedó la tocha cara forrada De tanto pintar flaca se volvió rata el pana Ahora dices que tiras beat, lo único que tiras son Y te habla el original Te robo tu 9 y te la pongo en contra tuya Tu clica de caranchoas me la risa Son de plastelina y eres un chopao Ven a perrar más a tu reano que no tienes carne Pero si carne Con las proteínas que te falten que las goces Venga feos a tomar viento Va a la mierda Desde Viñali al Rafale Bey Y donde coño viva Jota El próximo sábado Jotas Oh Oh Ya sé